Llega Inocencio III y providencialmente, al cabo de pocos meses, muere Enrique VI. Menos mal. Con lo cual, el Papa ya tiene el ojo abierto, ¿eh? Con lo cual Constanta, que es una santa, la de... toda aquel yo con Manfredo, no sé si recuerden, son casos famosos. Bueno, Constanta, que es una santa, muy cristiana, muy católica, los emperadores de Alemania en aquel tiempo, sobre todo este, y los que vendrán, son más políticos que cristianos, aunque son cristianos, y practican, y por nada les diría a nadie que no son cristianos. Se queda Constanta con su pequeño hijo, Federico II, que apenas muere el padre, Enrique, Constanta lo hace pupilo del Papa, para que el Papa cuide su educación. De hecho, la cuidó muy bien. El Papa aceptó el pupilaje, la protección, sobre el niño Federico II, será Federico II, ahora es Federico, y le enseña latín, sabía muy bien el latín, y le enseña, sobre todo, todas las artes políticas. Es decir, el Papa hizo del hijo de Constanta un pupilo, evidentemente, preparándolo para hacerlo emperador, como veremos ahora enseguida. Lo que pasa es que apenas el nene fue emperador, a los 20 años, utilizó todo lo que el Papa le había enseñado contra el Papa, naturalmente. Hombre, se llama cría cuervos, sin ofender, porque Federico II, bueno, sí, tenía la vista de cuervo, desde luego, desde luego, uno de los grandes emperadores alemanes. Bueno, muere Enrique VI. ¿Y qué sucede? Ahora verán todo lo que, todo, explicado todo lo que he dicho, en un hecho. Enrique VI muere, y hay dos facciones en Alemania, la de Brunswick, que elige como futuro emperador, más retrocedo, porque no nos entenderemos. Muere el rey de Alemania, que es el emperador. Esto conviene decirlo así, el rey de Alemania, que es emperador. Muy bien. Muere. Una facción alemana, elige a Otón IV, de Brunswick, para que sea rey de los alemanes. Pero, la parte de los Hohenstaufen, la familia de Enrique VI, elige a Felipe de Suabia, hermano de Enrique VI, como futuro rey de los alemanes. Ustedes dirán, ¿y por qué no eligen al hijo de Enrique VI? No tiene nada que ver que tenga 15 años el niño, no tenía menos, me acuerdo cuántos, pero era muy joven. ¿Y por qué no eligen los electores alemanes al hijo del emperador muerto? Porque le consideraban demasiado débil los electores alemanes, sobre todo para enfrentarse con el Papa, porque ya sabían que el Papa iba a dar el nuevo Papa. Así que, curiosamente, Alemania se divide en dos partes, esto se dice la lucha por el imperio, unos eligen a Otón de Brunswick, que tenía de su parte a los ingleses, los ingleses acababa de morir Ricardo Corazón de León en la Cruzada, y los ingleses tenían un rey muy poco querido, que era Juan Sintierra. Tan poco querido que le atenazaron hasta que Juan Sintierra, en la Carta Magna 1215, ven cómo son estos tiempos, les concedió los derechos que dieron origen al Parlamento. Entonces, son estos tiempos. Bueno, pues, Juan Sintierra, ya saben por qué se llama Sintierra, es una cuestión papal también, ya saldrá. Juan Sintierra era aliado de los alemanes que eligieron como futuro rey de Alemania a Otón IV. Pero la otra facción, los amigos de la familia de Enrique VI, eligen al hermano de Enrique VI, que es Felipe de Suabia, para que sea el sucesor de Enrique VI. Ya tenemos, pues, Enrique VI es favorecido por el rey de Francia, que era todopoderoso. Este era Felipe II Augusto, un grandísimo rey, poderosísimo, y listo también. Sobre todo tenía unos canonistas que le aconsejaban bien. Bueno, pues ya tenemos, digamos, Europa dividida por la cuestión del imperio, claro. Pero notemos bien, la facción de Otón elige como futuro rey de los alemanes a Otón, y la facción de los Suavos elige a Felipe de Suabia como futuro rey de los alemanes. ¿Y ahora qué pasa? Hombre, pues, la guerra. No. Ambas facciones envían una legación al Papa a ponerle el tema delante. Ahora aparece el tema. ¿Cómo? ¡Qué humillación! Tú haces periodismo barato y ya está. ¡Qué humillación la de los alemanes! O sea que eligen dos candidatos a ser reyes y luego los mandan al Papa para que decida cuál de los dos es el más guapo. Y el Papa encima que vio su tajada y dice y lo voy a decidir. Esto es no entender nada de la Edad Media. Para un fin de curso basta hacer una pregunta al alumno. ¿Por qué las dos facciones alemanas que eligen rey de Alemania cada una en vez de ir a la guerra a dirimir el tema lo suponen lo ponen debajo de la decisión del Papa? Si no sabes contestar ya no has entendido el Imperio. Porque estos dos reyes de Alemania pueden ser reyes de Alemania todo lo que quieras lo dirá el Papa pero como hay división oposición entre unos electores y otros resulta que si no lo mandamos al Papa ¿a qué decida? ¿Sabe lo que sucederá? Que si vamos a la guerra y ganamos la facción que el Papa no quiere tendremos rey de Alemania pero no tendremos emperador. ¿Quién decide quién es el emperador? El Papa. ¿Y por qué lo decide? Porque el emperador ha de defender a la iglesia. ¿Está claro? No es que los alemanes se humillen a que el Papa dirima una situación de reino. se dice así y se ha dicho muchas veces y son disparates no es que se humillen a que el Papa diga quién es el rey de Alemania quién es el Papa para decir quién es el rey de Alemania sino que lo que quieren es que el Papa diga quién es el rey de Alemania al cual él está dispuesto a coronar emperador que la coronaria de imperio la tiene el Papa esto está claro. Bien se presentan las dos facciones el Papa lo recibe muy solemnemente y muy dignamente y después les dice ahora podéis marcharos o esperar es igual contestaré así es de solemne el niño de 37 años contestaré bueno y llevó la cosa a consistorio lo consultó con sus cardenales pero tenía las ideas muy claras y contestó lo siguiente Felipe de Suavia pertenece a la familia de los Hohenstaufen que tanto en el último emperador Enrique VI el hermano del emperador propuesto cuanto en su padre Enrique V han sido pertinaces perseguidores de los intereses de la iglesia respuesta no coronaré como emperador muy listo el Papa no habla de rey no no rey puede ser Felipe de Suavia no estamos dispuestos a coronar como emperador a Felipe de Suavia si lo queréis emperador rey vosotros veréis contesta a la facción de Otón IV dado que Otón da la impresión de ser un buen hijo de la iglesia y que además parece que está dispuesto a defender los intereses de la iglesia nosotros estamos dispuestos a coronar emperador a Otón IV y de hecho lo coronó emperador ¿qué hicieron los alemanes? pues aceptaron a regañadientes pero aceptaron porque lo que querían era el honor del imperio es que Inocencio III añade una cosa muy seria es una teoría propia suya se llama teoría de la traslatio imperii traslación del imperio y dice primero no estoy dispuesto a coronar a un perseguidor como será Felipe de Suavia y si estoy dispuesto a coronar a un amigo de la iglesia como será y es Otón IV y él mismo dice si los alemanes no aceptan mi decisión yo no meto la hoz en sembrado ajeno que bien dicho es muy medieval ¿verdad? yo no voy a cegar en casa del vecino yo no meto la hoz en sembrado ajeno si los alemanes no aceptan mi decisión tendrán el rey que ellos decidan que hagan la guerra y veremos quien gana de los dos pero recuerdo a los alemanes que si el rey que ellos impongan no es de nuestro gusto nosotros el papa tenemos la fuerza y el poder de trasladar el imperio y les recuerda así como el imperio fue fundado sobre los francos y después trasladado a los otones y ahí sigue en Alemania ahora nosotros si no encontramos un rey dispuesto a defendernos vamos a trasladar la corona del imperio por ejemplo otra vez a los francos o por ejemplo otra vez a los hispanos amenaza con la traslación imperil lo cual insisto otra vez poder del papa insistamos el emperador es defensor del papa si los alemanes eligen rey a uno que no va a defender el papa el papa no se opone a que sea rey que sea rey Felipe de Suavias si lo queréis pero si se opone a coronar al emperador porque sé que él no me defenderá y ser emperador significa defender a la iglesia y por tanto para que la iglesia no carezca de defensor lo que vamos a hacer es trasladar el imperio esto no gustó a los alemanes y aceptaron a Otón las cosas se complicaron mucho porque al final Otón con los ingleses y Felipe de Suavias con los franceses fueron a la guerra al final aunque aceptaron de principio fueron a la guerra lo curioso fue que Otón antes de empezar su guerra para su imperio ya demostró que al papa no le respetaría mucho es curioso estos reyes llegados a reyes luego devoran lo que sea con lo cual el papa le retiró bastante su favor se encontraron en 1214 en Bubín fue una batalla famosa se decidió el futuro de Europa y perdió Otón perdió Otón pero entre tanto esto ya en 1214 entre tanto el papa que había retirado su favor a Otón hizo que los alemanes en vez de apoyar después de la guerra a Felipe de Suavias apoyaran al pequeño Federico que había crecido y como era su pupilo y su hijo espiritual lo coronó emperador solemnemente así que después de la batalla de Bubín tan famosa el emperador ya antes el emperador fue Federico II que fue fue toda la vida una púa en el ojo del papa en del papa y de los papas que vendrán al final fue excomulgado Federico II pero fue el primero que se rió solemnemente de la excomunión si en la próxima lección puedo explicar cómo era una excomunión medieval esta horroriza horripila la de Federico II es horrible horrible se hizo en la catedral y además todos los presentes tenían una vela cuando el papa proclamó que el emperador Federico era hereje y excomulgado todo el mundo en la catedral en la noche no hay luz en la catedral más que las velas puso la vela cabeza abajo y aplastó la llama en el suelo y se quedó cuando el papa terminó de hablar excomunicándolo excomulgándolo la catedral quedó a oscuras toda totalmente y el papa dijo ya no era Inocencio III era el IV y el papa dijo y así sean para el emperador Federico las tinieblas de la eternidad es horripilante en un mundo creyente esto hace temblar esto eran muy dados a esto lo medieval esto no es comunión medieval pero si en la próxima lección tenemos tiempo de contarla bueno si ha quedado claro esto lo que hoy voy a explicar en la segunda parte ya es todo diáfano lo difícil ha pasado ya lo difícil era entender entender no es defensa de intereses eclesiásticos espero que esto quede muy claro lo difícil es entender que la institución vivísima y poderosísima que se llama Sacrum Romanum Imperium Germanicum en este momento es una institución que la iglesia y Carlo Magno fundaron para defensa de los intereses de la iglesia el emperador por tanto es defensor de los intereses de la iglesia para que los pueda defender ha de ser un hombre poderoso por tanto será siempre un rey el emperador pero para que los pueda defender a gusto del papa que son los intereses del papa el papa corona el emperador corona y lo unge como ungió a Carlo Magno y como ungió a Autón I y a los otros a través o directamente a través del arzobispo de Colonia o el obispo de Gisgrán es decir que los reinos van eligiendo sus reyes normalmente por como he dicho ya por descendencia por familia los van eligiendo pero como en este momento de la oposición en Alemania entre un rey y otro es curioso y no se entiende si no se sabe lo que estoy explicando que los alemanes separados en la elección sometan al papa la decisión sobre la elección y el papa muy correcto dice no meto la hoz en sembrado ajeno digo sencillamente que yo estoy dispuesto a coronar a Autón y no estoy dispuesto a coronar como emperador el rey es vuestro puede ser rey Autón y puede ser rey Felipe de Suabia pero no estoy dispuesto a coronar a Felipe de Suabia y vete a poner punto aquí recuerda a los alemanes lo siguiente vuestros reyes son vuestro campo haced lo que queráis pero como no estoy dispuesto a coronar a Felipe de Suabia si vosotros os empeñarais en que él fuera el rey vuestro sería vuestro rey pero yo trasladaría el imperio os quedáis sin imperio y buscaría un rey que quisiera defender mis tierras y este rey tendría el deber y el honor de ser el defensor de los derechos de la iglesia la iglesia era tan brillante en la edad media que poderse presentar ante Europa diciendo yo soy la espada que defiende la iglesia daba una autoridad que hoy no podemos concebir por encima de todos los reyes es el emperador no es que tuviera ni más ejército no, no tenía la aureola del honor de emperador mi espada cuando la iglesia necesita defensa esta espada la defiende y aquí todos los reyes se arrodillaban es el mundo cristiano medieval sacrum romanum imperium el sacrum imperium esto es tan importante luego ya diré el final es tan importante que en aquel tiempo hubo un rey de Bulgaria ¿saben ustedes? Bulgaria hoy en día todo eso está removido pues como entonces a principios de 1200 el rey un búlgaro claro que estaba muy revuelto que se llamaba Kaloyan se hizo con el reino pudo unir a cuatro nobles hacer la guerra y hacerse con un gran territorio en Bulgaria apenas tuvo domiñado el territorio y fue dueño de la situación mandó una legación a Roma para pedir al Papa Inocencio III la corona real este se equivocaba el Papa ya no hace imperio hace reyes lo curioso es que el Papa es muy listo el Papa le contesta no a la documentación de Inocencio III se ha conservado toda no está escrito una gótica fácil de leer se lee casi como los libros de hoy en día está toda en el Vaticano la carta con que responde el Papa a Kaloyan de Bulgaria es muy buena dice te mandamos un legado con la corona real porque tú porque tú cuya tú porque tú nos la has pedido le corona rey pero porque lo ha pedido entonces el Papa el listo dice una buena ocasión para que dependa de mí y le corona rey pero no me meto en territorio político tú me lo has pedido tú me lo has pedido y otro tema también de hoy Otocar de Bohemia Otocar de Bohemia un buen día resulta que sin más también esto son guerras en la era media pues aplastó a cuatro nobles y se hizo también con el poder y se coronó rey este Kaloyan no era católico en cambio Otocar de Bohemia sí era católico entonces se corona rey Otocar así mismo esto lo hacían mucho los nuevos reyes cuando un rey se hacía contra los nobles con poder entonces se coronaba se autocoronaba rey como Napoleón ¿quién va a coronar a Napoleón? si es la estrella bueno pues Otocar de Bohemia se coronó rey Inocencio III lo supo y le escribió una carta y le dijo curiosamente fíjense que bien la carta va dirigida a Otocar de Bohemia a Otocar rey de los bohemios es decir que la carta del papa reconoce que la coronación que ha hecho sobre sí mismo Otocar es justa le llama rey pero como es cristiano y católico a su manera evidentemente el papa le advierte hubieses hecho una cosa mucho mejor si hubieses pedido a tu pastor la corona bueno así están las cosas en la edad media a partir de ahora la segunda parte será más agradable la segunda parte la segunda parte Gracias.